Una nave de un tremendo barco no seguía sin un capitán, un ejército, no trae el mango, pues nada más ni nada menos que cualquiera, sino que un general, y este equipo lo comanda ese señor. Dengan aplausos para traer al centro de ruedas a Jared, Jared Juárez, den aplausos, dengan aplausos mis grandes amigos, si no viene Jared Juárez, no son los guerreros. Y quiero pedirle a mi amigo Jared, que me acompañe al centro de ruedas, para estar saludando a los amigos. Dengan aplausos por favor, ahí están poniendo ellos, la jugada de guerreros de Guacapa. Y avíense, ellos pueden ayudar, si es caro, es porque es, enhorabuena. Ok, ahí he estado, ¿por qué no mandaste al otro? ¿por qué no vine al otro? He tenido que desarrollarme en lo que es, ha sido mi gusto, ser jinete de toros. Hoy, mi mayor esfuerzo lo pondré para ganar el aplauso y respeto de este público, y este público me premie con ese aplauso. Hoy esta monta la brindo, a este público de la plaza, y a tu santo nombre, es humildemente, lo que te pide, tu hijo, el jinete. ¡Amén! ¡Échame la viena! ¡Me dice el duro! ¡Fuerte! ¡Ginete! 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 ¡Hijo! ¡Oye, hoy a perder detalle! ¡Se van a hacer! ¡Ginete! ¡Vieron que estar peor! ¡Ese es duro! ¡Vieron que esté muerto! ¡Vieron que está puerto! ¡Fuerte! ¡Ginete! ¡Vieron que estar reparándome! ¡Levantando sus autonomy! ¡Santelo! 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 ¡Y ¡A tu alegría! ¡Señor! ¡Aquí, señores! ¡Ven a los rostros! ¡Ven a los rostros! ¡Ven a los rostros! ¡Oh, por favor! ¡Es ahí! ¡Ahí está, te canzalo! ¡A un bloque, te canzalo! ¡Fuera! ¡Y hay fiesta, mi amor! ¡Hay que estar por un lado! ¡Hay que estar por el otro! ¡El gireza lo lleva sabroso! ¡El cabrillo! ¡Y es el rigor de los fierros! ¡Hay que estar por un lado! ¡A la vuelta y revuelta! ¡Eso es maripito niño! ¡Eso es maripito niño! ¡Eso es maripito niño! ¡Ahí está la raíz de los fierros! ¡El cabrillo! ¡Ay, señorita! 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 ¡Es el gatil! ¡Es el gatil con el pegazo! ¡Vámonos! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Y aquí está hielo! ¡Ante está por el lado! ¡Ay, señorita! ¡Ante está por el lado! ¡Y qué es lo que está perdiendo! ¡Un pinente! ¡Que lo lleva! ¡Alferragablecer! ¡Ahí asegurándolo con una mano! ¡Es el gancho del amanecer! ¡Vámonos! ¡Y aquí está el gancho! ¡Es el gancho! ¡Ay, señorita! ¡Ante está preparante! ¡Se consiente mucho tiempo! ¡Y ahí está preparada! ¡Se consiente mucho tiempo! ¡Ahí el gancho! ¡Ahí está preparado! Y alguien empieza a llevarme una cintura! ¡Aquí está la vuelta! ¡Aquí está la vuelta! ¡Porciadó! 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 ¡Beliele! ¡Beliele! ¡Ciudor! ¡Ay, esta comienza la pared! ¡Sí! ¡No te das! ¡Muela! Y alguien está bien! ¡Aquí está pendiente! ¡Aquí está bien! ¡Beliele! ¡Beliele! ¡Siebra! 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 ¡Vamos para ver la señora! ¡Vamos para ver la señora! ¡Vamos bien y bonito! ¡Dengan los colores! ¡Dengan los colitos! ¡Este es el buen sentido! ¡Fue la gente! 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 ¡Aí está tu verdadera santa! ¡Fue la gente! ¡Aí están todos los cintos! ¡En fin de lado! ¡Vamos! 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 ¡Para la puerta! ¡Fuerta puerta! ¡Hancha el rico! ¡El máximo! ¡Vaya recuerdo! ¡Ahí está la primera salida! ¡Vámonos malos! ¡¿Qué cómo se cuece? ¡Esos tremendos frijoles en esa tremenda cantera del diablo! ¡Y ahí les sale! ¡Vaya salto lo mecánico! ¡Vanquero! ¡Vamos! ¡Vancha el tremendo coro! ¡Vancha esta levantando! ¡Vancha el cambio! ¡Cintura! ¡Vancha la cintura! ¡Señores y señores! ¡No se escuchan aplauso! ¡No se escuchan aplauso! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Sobre el presidente! ¡Sobre el presidente! ¡Qué lluvia el aplauso! ¡Eh! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Déjenme! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El punto para el bandiguero! ¡Chiquito pero picoso! ¡Se aparrita fuerte, chinga hombre! ¡Y hoy yo estoy volado! ¡Ahí está masticándole! ¡Ay, que está ese tremendo enterrador! ¡Es el enterrador! ¡Un teoro que siente el rigor de la pierna! ¡Se va! ¡Se va! ¡Anda madre! ¡Eso es! ¡Corriete! ¡Ahí está pendiente! ¡Prepárenlo! ¡Está de lado! ¡Se apagaba! ¡Prepárenlo! ¡Echa el lazo! ¡Eso! ¡Ahí mis amigos! ¡Vamos y compañeros! ¡Ahí está! ¡Corriete! ¡Vamos a ver lo que se quiere! ¡Que ahora se le hace el positivo! ¡Corriete, chica hombre! ¡Y ahí está! ¡Ahí empieza a correr! ¡Corriete! ¡Ahí empieza martillero! ¡Ahí está la cintura! ¡Ahí está el consentido! ¡Con sentido milagro! ¡Milagro! 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 ¡Venga aplauso! ¡Ey ahora sí señores! ¡Anda aflojándolo! ¡Anda aflojándolo! ¡Léjame verle no,uksBERG! ¡Anda aflojándolo! ¡Milagro! ¡Me empieza a rendir attached! ¡Milagro! 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 ¡No vamos para mi amigo! ¡Ahí está Trujillo! ¡Ahí lo lleva perfectamente! ¡Vaya un guinete que está dejando sentir la jerarquía! ¡Vaya calvones! ¡Vaya! ¡Écheme los brazos! ¡Écheme los brazos! ¡El brazo Trujillo! ¡El brazo de la grama! ¡El volador está vendiendo!